Diversos sectores políticos presionan al gobierno para que dé a conocer con prontitud los cambios del plan paso a paso luego que durante la semana se aprobara extender el estado de catástrofe por tres meses más. Incluso desde la UDI dicen que la primera fecha para dar a conocer las modificaciones era ayer. Evidentemente que vamos a tener que hacer cambios en el paso a paso. Evidentemente que vamos a tener que hacer cambios en el toque de queda. Declaraciones del ministro París durante la votación del jueves para extender el estado de catástrofe por los siguientes tres meses. Esto después de sostener diversas reuniones con el oficialismo quienes ponían como condición terminar con las extensas cuarentenas. Modificar el toque de queda entre otras medidas. Lamentamos que pese a que todos los ministros que estuvieron en la sesión de donde se aprobó el estado de excepción constitucional dijeran que el día sábado cuando se reunieran con los gremios y iban a anunciar nuevos cambios al plan paso a paso nuevamente se hayan pospuesto. Nosotros no apoyamos al gobierno en la idea de extender la excepción constitucional. Porque sabíamos que aunque se comprometió en las negociaciones a enmendar el rumbo no lo harían. Nosotros entendemos la muy legítima inquietud que tienen nuestros partidos. Pero también tenemos que como gobierno, siendo quienes estamos a cargo de esta crisis sanitaria, ser muy cautos. Distintos sectores se han sumado a las críticas. Indican que el gobierno no presentó un documento que permitiera evaluar el toque de queda. Agregan que es necesario hacer cambios en el plan paso a paso. Ya han habido demasiadas imprecisiones, han habido demasiados errores y han habido demasiados compromisos incumplidos. Y la pandemia en algunas regiones de Chile sigue desbocada. No puede ser una excusa la variante delta del COVID para no avanzar en los cambios que hay que hacerle al plan paso a paso. Es importante definir lo antes posible cuál va a ser la nueva estrategia del gobierno. Pero por favor, un nuevo estilo de cuarentena. Mañana las autoridades tendrían una reunión con parlamentarios de renovación nacional que son parte de la Comisión de Salud, de la Cámara y el Senado. Mientras no se descarta que en los próximos días puedan presentarse modificaciones en el plan paso a paso.